Soy de ti, canela, la mujer de fuego en los labios. Y que a veces me flanca como es la... Hay muchos que olvidar y quisiera... Tragedias de una gran maldad. Hay muchos que olvidar y quisiera... Las horas de placer de ti. Esperucha. Esperucha. Soy de ti, canela, la mujer de fuego en los labios. Y que a veces me flanca como es. Hay en mí un misterio... Hay un sabor de bello... Hay un sabor de bello... Hay un sabor de bello... Un sabor de bello... Un sabor de bello... Esas son son son... Gracias.